Vida que ha venido pa' llenarme del color de la hermana Hoy no vengo en tus canales y en tus labios carmesí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, no malo mía Que dibuja mi sol Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sin mi canción no vuelo Cómo vino tu olor a llenarme de inmensas retrasas Y me basaste un nido de amor Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo O vino tu olor a llenarme de inmensas retrasas Y me dijo que el amor eres tú Llegaste justo a tiempo Cómo contrasta el color de tu piel con mi piel Se vuelve el cuento fantasía, no malo mía Que dibuja mi sol Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigo y danzando vuelo Cómo vino tu olor a llenarme de inmensas retrasas Me llevas en tu nido de amor Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu olor a llenarme de inmensas retrasas